Vamos a ir rico loco A esas formas ahí para vivir rico Procede murcia loco Va Eso es Skytakers Yeah Yeah, eso Listen, listen Okay Vamos en el cielo Este chico ahí Desde Miami Ahora está recibido de un mundial Está bien aquí un par de días en el mundial En los de Miami Yeah Okay, let's go, let's go My brothers Let's go, let's go, let's go, let's go Yeah Let's go, 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 let's go Gracias.